La ciudad bendita Las voces esas que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y no valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita Desde las mejillas de una inmensa montaña Van bajando los sueños Y toda la gente que los acompaña El béisbolista La secretaria La que tatúa heridas Y la señora que vende las sandalias La esperanza El que engaña El que gusta ser engañado La peluquera El bandero El que cuida los llenos El que quiere ser opositor Y el que dice ser un revolucionario Todos entran y salen de esta ciudad valiente Que en definitiva Es bendita Por su gente Ciudad bendita Ciudad bendita Entre tu gente va creciendo esa sonrisa Que está luchando contra el tiempo y la avaricia De las promesas de cobardes que te quieren ultrajar Ciudad bendita Entre tus calles son tus voces las que gritan Para el que trabaja tiene sentido la vida Y no valiente no se quita Bendita es mi ciudad Ciudad bendita 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 sea mi ciudad Si se cumpla Bendita 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 Dios mío, se me va a notar, se me va a notar. ¿Estás nerviosa? ¿Qué te pasa? Chama, estás temblando, Chama, estás temblando. Bueno, mamá, pero ¿qué pasa? O sea, si tú entras por ahí pegando gritos, es que mi alma, es que me asusté, estoy aquí, midiéndome esta ropa que me dio bendita, a ver qué es lo que me llevo, vente, pues. Tú también, mamá, parece que hubieses entrado y me hubieses conseguido aquí con un tipo, ¿no? No, Chama, ok, es verdad. Está bien, pero, bueno, me sorprendió, vete encuerada, porque de pana piensa. Y si de repente llega el compadre Valdomero o llega cachete, Chama, por lo menos, pásala a la puerta, a la llave, tráncala, qué sé yo. Bueno, es verdad, pero vamos, mami, vete. No, 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 un momento. ¿Qué es esto? Chama, una cama, pana, una cama. Te lo juro que mira. Me voy a echar una descansadita aquí para aprovechar que el perro de Darwin ese no anda por todo esto. Ay, Chacico. Ay, mamá, que descansadita ni que nada, porque aquí hace un calor, es verdad. Ay, acompáñenme a doblar esto. Claro, pero, Bruno, vamos a acompañarla afuera. Ay, espérate, que aquí hay un par de blusitas que te ven, queda bien chévere. Ay, mira, bellas, bellas, mi par de Chama, hermosas. Y me encanta, me encanta, bendita, que estés pendiente de ayudar a mi niña, bella, con cositas que no te sirven. Chama, de verdad, sinceramente, te lo juro que yo, yo no me imaginé nunca que uno va a extrañar tanto una cama, Chama, dormir en esa colchoneta horrible. Ay, pero eso es falta de confianza, madrina, si ya estás acostada, aprovecha y ha hecho una siestica. Ay, siestica, mamá, con este calorón. No, vámonos para afuera, mamá. ¿Sabes qué? Me gusta la idea de la siestica. Y de pana, que mira. Sietecita, no, 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 haz algo, mi alma, sácala de aquí. Bueno. Chama, se me está. No, no, tú, que buscas, mamá, que buscas. No, no, que hasta mis zapatitos. No, aquí está tu zapatito, Paco, tú te pares. Ok, ahí está. Bella, mi chava. Toma, pruébatela. Sí, soy una gordita. Qué rico. Prábatela, a ver cómo te crean. Qué rico. A ver, a ver. Ay, a ver, a ver, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. Mira, ven acá, pano, por favor. Chequea la gente que está allá atrás. Que por ahí están esperando. Ay, a ver. Ay, a ver. Ay, a ver. Mire, ciudadana. Usted a mí me viene siguiendo desde hace rato. ¿Usted está hablando conmigo, oficial? Sí. No, yo. No, no, capitán, no. Capitán. Sí, yo no soy capitán. Pero verían a sendero. Usted se vería bello con el uniforme de capitán. Bueno, usted sabe que el uniforme es el mismo, ¿no? Lo que paga, lo que... Bueno, lo que varía son... ¿sabes? ¿Y podría ayudarle en algo? ¿Usted busca un familiar, algo, no sé? Ah, sí, sí, sí. Yo estoy buscando a un familiar mío. Usted tiene sus ojos bien bonitos, ¿sabes? Mire, ¿y cómo se llama su familiar? ¿Qué, qué familiar? El suyo, el suyo. Pérez Carreño. Pérez Carreño. ¿Y usted cómo se llama? Ah, Kenegi Gómez para servirle. Ah, Kenegi, Kenegi Gómez para servirle música, ¿no? Él te toca la trompeta. Pero ese es un hombre de verdad, ¿verdad? No, mire, el de bautizo es rey conis, pero... Bueno, yo me lo cambié para actualizarlo. Mire, y bueno, entonces, ¿puedo ayudarle en algo? ¿Buscarlo a su familiar? ¿Usted dirá? No, fíjense. Después, no lo explico, pero... Ahorita está bien, yo lo busco y después lo busco. Ah, bueno. Bueno, tú sabes, ¿no? Cualquier cosa, por aquí estamos. Ajá. A su orden. Gracias, coronel. Hasta luego. Coronel. Hasta luego. Hasta luego. No hemos grita. Ven. Nos pusiste en el tapizón. Esa que me comió el racho, chica. No puede ser tan bien a la señora Tina se le quemó la quintota. Esto no es justo, por tu bien, no es justo. No es justo. Y tú sabes la falta que me hacen esos reales a mí en este momento. Hombre, no sé qué voy a hacer. Mira, dame otro cachito ahí, hazme el favor, pero que tenga jamón. Oye, ¿qué estás haciendo tú ahí, muchacha? ¿Qué voy a hacer, profesor? Nada. Mi vida no vale nada en este momento. ¿Cómo que no vale nada? Mire, hija, usted no debe tomar las cosas en esa forma. A lo mejor a esa familia no le ha ido tan mal. Y la vuelven a llamar. Esa gente, por regla general, siempre tiene un dinerito guardado. Unos ahorritos. Familiares que quieren ayudarlos. Una que otra casita por allí que tienen en venta, en fin. Anótame eso ahí, portugués. Sí, no te preocupes. Bueno, pero... Si tienen dinerito, lo tendrán escondido, porque les voy a decir una cosa. No saben, me encanta que tuve que ganar para que me aumentaran el sueldo, ¿no, hombre? Sí. Y con respecto a la familia, la verdad que no le conozco al señor Quique familiar algún. Ajá. A eso sí, la señora Trina sí tiene una hermana, pero nunca se habla. Esa no le va a ayudar. Ah, sí, se tienen una casita en la playa, claro. Uy, pero ahí no va a caber. El señor, la señora, el viejo Fausto y la vieja Consuelo. Y menos mal que la muchachita... Oye, espérate un momentito. ¿Consuelo? ¿Consuelo qué? ¿Cuál es el apellido de ella? ¿Consuelo qué? Ajá. Este ya, es Consuelo... Consuelo Pacheco de Medina. Y lo sé porque bueno, me lo contaron. ¿Consuelo? ¿Y cómo es esa Consuelo? Es bella esa señora. Bueno, esa es la única que tiene educación en esa familia, para que lo sepa. Pero ella es así como canocita, usted sabe. Este, y tiene los ojos así como árabes, exóticas. Es bella esa señora. Consuelo. Dios mío. Consuelo también se quedó sin casa. ¿Qué? 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 Bueno, Kike, tus compadres. ¿Por qué no nos vamos de una vez para la casa de la playa? Ajá. En casa de puro vamos a estar comodísimos. Mija, tú no sabes que la visita es como la pesca. Al tercer día, apesta. Papá, lo que apesta es este cuarto. Además, suero, disculpe, Martina. Mire, yo tengo que hacer diligencia aquí en Caracas. Lo del seguro de la casa. Tengo que ir al trabajo. ¿Usted se imagina lo que es bajar y subir a la güera todos los días? Eso es verdad, mamá. Hay que tener consideración con Kike porque ahora sí que la guayra es lejos. Además, mi amor, ¿te imaginas nosotros allá abajo, solas y sin carro? Porque tú sabes bien que mi carro Rigoleto se quemó. No, mi amor, a pie nunca. Pero bueno, si tú no naciste con un carro. ¡Mamá! ¿Y si a papá le da otra sirimba? ¡Ay, no, por Dios! Bueno, pero entonces, ¿y si pasa? Nosotras no sabemos qué hacer, ni dónde meterlo, ni nada. No, 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 no. Yo creo que por ahora la casa de los compadres es perfecta. Así que bueno, nos vamos. Bueno, ¿será? Bueno, ustedes dirán que yo soy un viejo necio, pero yo sigo con mi tema. Y fedora. Ay, pobrecita mi niña, cuando sepa que se le quemaron los peluches y la colección de Barbie. Dios, el giro de los dólares para fedora. ¿Ahora qué va a decir mi mamá cuando yo me la aparezca ahí? Ay, no, es que me botaron. Bueno, culpa mía no es. Culpa mía no es. Es que algo, algo tuvo que haber pasado para que esos dólares no llegaran. ¿Verdad? Bueno, ¿me van a dejar pasar o no me van a dejar pasar? Gracias por la ayuda. Mira, y ya que me voy, se los voy a decir. Bien feo el francés que hablan ustedes los canadienses. Es que se le... Es que son solo... Es que son su papá. Tan bonita la mamá de Wilber, ¿no? Pasó todo el escaparate para darle una rosita cheva. Pero es que es la gente buena, ¿no? Sobre todo cuando a uno le pasan estas cosas, ¿no? ¡El carro! ¿Qué pasa con el carro? ¿Cómo que pasa con el carro? ¡El carro! ¡El carro! ¡El carro! ¡El desgraciado! ¡Párate ahí! ¡Párate ahí, desgraciado! 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 ¡Párate! Yo conozco esos huérganos, te lo juro, ¡sóste aquí del barrio, chomón! ¡Yo lo he visto! Ya, ya, tía, quédate, que andan armados, para, quédate, quédate, tía. ¡No es para ti, no vale! Mira, vale, por lo menos no abrieron la camioneta, ¿ves? Sí, sí, pero ¿y los cauchos? Nos dejaron sin cauchos, ¿ahora cómo vamos a hacer para movernos? Bueno, nada, tía, yo ahorita voy para la cauchera y consigo unos cauchos majunches por ahí, pero hay que hacer algo porque está en otra casa. ¿Y quién sabe hasta cuánto tiempo vamos a hacer aquí, mi tío? ¡Qué rabia, madre, qué rabia! Ya está, tía, relájate. Muchachos, ¿por qué no tienen hambre? ¿Por qué no hacen una de esas comiditas ricas que nos hicimos que esperamos? No, gracias. Yo no quiero comer nada, choma, yo quiero que estoy bien feliz, te lo juro. Toma, mírate este pantaloncito, ve qué tal te queda. ¡Ay, madre! ¡Se me fue! ¡Como en lavar! No, vale, mira, yo les voy a decir una cosa, ya yo estoy embotada, yo no me voy a estar midiendo más nada. ¿Qué es? Una ropa, yo, mejor vámonos para afuera, que hay un calor horrible, ya. Pero bueno, ¿qué pasa, mi alma? Ya. Yo como que me voy a echar de ver una cientica aquí. ¿Qué, la madrina? Chama, qué rico, te lo juro. Y te voy a decir una cosa, tengo derecho, porque de vez en cuando hay que olvidarse de tanta desgracia. Claro que sí. ¡Ena! ¡Compadre! Así la quería ver, comadre, instalada en mi casa. ¿Verdad? ¿Cómo está? Bendita que tiene esto aquí abajo. ¿Qué? Ciudad bendita, entre tu gente va creciendo esa sonrisa que está luchando contra el tiempo y la avaricia. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.